muy buenas noches bienvenidos a destacados donde la destacada de la noche es la hamburguesa la hamburguesa de williamsburg inspirado en brooklyn en nueva york trajeron según dicen el rey de las hamburguesas la hamburguesa del momento una tendencia que llegó para quedarse la hamburguesa alejo su dueño nos cuenta como un food truck que fracasó en su momento lo llevó a ser el rey de la hamburguesa quedate ahí quedate en destacados alejo chin chin que se siente ser el rey de la hamburguesa o sea es un titulón que no sé si salió en una nota así si te lo bancas o sea pero el rey de la hamburguesa es fuertísimo no si alguien lo puso en una nota hace unos años y después viste que a veces se van replicando las cosas y queda la verdad que en todos estos años llegaron seis años que abrimos williamsburg y en todos estos años salieron un montón de competencias muy buenas así que entiendo que el título lo podemos bancar pero hay un montón que se van a ofender a ofender bueno pero está bueno nadie salió a decir no al rey de la hamburguesa es tal tal o cual no lo que más me gusta es esto que hablábamos fuera de cámara que es a veces una una idea llega a tiempo a veces llega tarde y a veces llega antes vos estabas estudiando comunicación medio terminando la carrera y estabas con ganas de emprender algo y tuviste la idea del food track arrancaste con food tracks y con panchos y después bueno llega williamsburg no pero me impresionó leer que fuiste la persona como que inventó aunque trajo el food track acá argentina no porque tu primera idea fue traer los food tracks pero sobre todo en una idea que era como demasiado pronto no como que vos me decía fuera de cámara a veces una idea llega muy tarde llega a tiempo o llega antes y es lo mismo que llegar tarde exacto sí en mi experiencia digamos en llegar muy temprano es casi igual que llegar muy tarde en mi caso del food track particularmente que es algo que nosotros trajimos en el 2012 a argentina es algo que habíamos visto sobre todo en new york pero bastante digamos en eeuu en general en la época de la crisis del 2008 la crisis hipotecaria florecieron después bastantes tipos de economías paralelas si querés donde quizás el que antes montaba un restaurante no tenía el crédito o la plata para entonces prefería hacerlo en un formato más como una especie de tipo de pop-up viste cuando en los en los shoppings vos decís bueno tengo parecen como pequeños food tracks bueno de carteras o de maquillaje etcétera si me sorprendo eso que vos decís en el 2012 acá en argentina porque ahora es algo a lo que estamos recontra habituados no habían food tracks mirá para que te des una idea cuando yo lo mandé a hacer tuve la suerte de que el suegro de mi socio hacía carrocerías para camiones pero a cualquiera que se lo decías era explicarle un food track que sean como los carritos de la costanera bueno sí pero no viste realmente había que mostrar una foto una referencia a la persona que se lo pidiera porque a ese nivel nadie sabía de lo que estabas hablando me acuerdo que en ese momento nos llama el decano de una facultad privada no viene al caso pero que uno diría es súper el target de ver algo afuera y traerlo para acá y le tuvimos que explicar varias veces de qué estábamos hablando porque no lo terminaba de dimensionar pero si es verdad que tiene como una cosa de carrito de la costanera lo que pasa que el carrito de la costanera siempre es algo que funcionó legislado etcétera en la costanera la idea de salir a la calle con eso tampoco asumo que tampoco estaría ni legislado no ni qué hacías con ese food track a dónde dónde te posabas claro el carrito de la costanera es estático o sea tiene ruedas pero nunca las movieron digamos entonces desde ese lugar como que funcionan bajo un marco legal que desconozco pero pero están ahí desde hace muchos años con lo cual están amparados lo que nosotros queríamos hacer era correr atrás de la demanda era nosotros movernos a donde estaba la gente y eso era si querés lo que de alguna manera no tenía un marco legal que lo ampare y el día de hoy lo tiene pero tampoco sucedió demasiado en la práctica nosotros lo que nos pasó en ese momento es que a diferencia de hoy como bien decís que todo el mundo sabe lo que es en aquel momento no existían las ferias que hoy digamos se ponen un folleto un flyer lo que fuera que dice feria food trucks la gente sabe perfecto lo que están proponiendo en ese momento no existían tal cosa porque la feria se arma detrás del food truck en muchos casos entonces casi que el food truck armó categoría armó lo que eran las ferias en ese momento no existía todo eso entonces nosotros nos buscábamos lugares que fueran legales o semi legales para lo que estábamos haciendo entonces quizás íbamos al estacionamiento de un boliche claro vos lo que decías era por ejemplo hay una fiesta infernal o un recital bueno tengo que salir a buscar la gente que sale y darle el pancho porque en ese momento era un pancho exacto no pero bueno pero el programa es corto así que no vamos a poder hablar de todo lo que pasó con los panchos lo que podemos decir es que el pancho y el food truck llegaron demasiado pronto sin marco legal y un poco quedaron a mitad de camino pero no se te murió ahí tu parte gastronómica o emprendedora no es decir para hay algo todavía con la gastronomía y ofrecer algo novedoso y ahí llegó williamsberg con esto de hamburguesas gourmet si de alguna manera lo que lo que pasó fue que la desgracia fue con suerte digamos porque si bien en el negocio no nos fue bien lo que sí pasó fue que tuvimos bastante repercusión por ser los primeros y en relación a esa repercusión y que finalmente un par de años después la idea probó que no estaba mal sino que habíamos llegado temprano entonces lo que nos pasó fue que de golpe en la industria donde éramos unos nn totales dejamos de hacerlo y tuvimos la posibilidad de conocer a diferentes actores o jugadores del rubro que les interesó la visión que teníamos que era un poquito disruptiva y en eso bueno tuvimos la suerte de encontrarnos para para que se genere una marca como williamsberg que de alguna manera fue poder llevar a la primera o digamos a las grandes ligas esas ideas que habíamos plasmado muy en chiquito en un carrito claro o sea lo que me gusta es decir bueno novedosos son novedosos querían ser querían traer novedad y dijeron bueno ok el food truck llegó temprano pero igual habrán aprendido muchísimo y por qué con la hamburguesa no que es verdad que la hamburguesa es como decir bueno darle valor a un plato que era simple que era sencillo que era rápido que es muy rico que todo el mundo lo sigue incorporando en sus salidas y en sus vidas y agregarle esto de gourmet que en su momento también cuando ustedes abrieron estaba como muy de moda no si yo te diría que marcando un contrapunto con lo que hablábamos del food truck esto fue todo lo contrario en cuanto al timing fue justo entramos en justo porque ya había escena armada alrededor de la hamburguesa no podemos decir que fuimos los primeros para nada había ya algunas marcas haciendo las cosas muy bien pero lo que nosotros vimos quizás fue en el mercado una oportunidad que era la de conjugar un muy buen producto con una muy buena marca una buena estética muy lindos locales llamamos a horacio gallo que fue el diseñador de los locales y venía con mucha trayectoria en el rubro y en todo lo que es escenografía y look and feel y nada desde ese lugar también propusimos una estética que en el momento lo que veíamos en la que si tenías y cargas apa esto es previo a la hamburguesa es la pena nunca rico esto es un poco picante de ojo me gusta lo picante pero es importante el tema de nosotros vimos que en el mercado lo que de golpe pasaba era que el que tenía muy buen producto no lo acompañaba con un concepto fuerte en lo marcario que el que nosotros veíamos ahora a partir de ahí tenés que empezar a entender de hamburguesas de pan de papas fritas no porque también cuando decís bueno esto es lo mejor estamos entre lo mejor y además si te chantan el rey de la hamburguesa como entraron ahí no en ese en ese nicho tan específico de la hamburguesa después como expandieron no a como primos hermanos de la hamburguesa muy bueno esto eso es importante mirá yo lo que veo es que mi experiencia es que a mí me costaría vender algo que yo no consuma tanto en lo que es el producto como lo que es la identificación digamos del imaginario de la marca o sea si vos entrás a uno de los locales nuestros la música que puedas escuchar probablemente la misma estoy escuchando en mi casa no me escucha se escucha y mucho indie rock lo que podría llegar a escuchar en coachella o en la palusa eso y es lo que yo escucho es lo que lo que me gusta digamos y de golpe pasó obviamente que en estos seis años los gustos musicales o lo que suena digamos a nivel más mainstream fue cambiando hoy entró entraron los géneros urbanos el trap y demás y quizás no somos eso leemos williamsberg que asumo que está inspirado obviamente en esa zona neoyorquina no y este lugar te quedó como anillo al dedo porque toda esta cosa de ladrillo tiene como un dejo de nueva york y este cuando se abrió la posibilidad necesitamos esto sino nos inspiramos mucho allá en su momento como te digo en estos años que pasaron el barrio que donde digamos los artistas y demás no podían vivir en manhattan por por los precios de los alquileres entonces se mudaban del otro lado del río y donde volví a estar el arte no y lo creativo en un momento manhattan se volvió como muy de yuppie de laburante yuppie y toda esa cosa artística que siempre tuvo nueva york tenía que moverse un lugar como más roto no exacto exacto y eso es lo que lo que encontré en su momento allá como como inspiración porque sobre todo servía como cajita a un montón de otras cosas o sea a un tipo de música a un tipo de expresión cultural a un tipo de público aspiracional y o eran un montón de cosas que el nombre de la ciudad que llevaba entonces la verdad es que encima se llama burgo viste entonces tenía todo de total williamsburg burger tenía todo eso así que si cayó me acuerdo que alguno me decía ché pero no muy complicado para escribir es verdad la doble l doble b no sé qué pero bueno vamos bueno para alejo vamos después para allá como es acá el sistema vos podés o podés elegir la hamburguesa como la querés contame la bc y después vamos directo quiero manos en la masa bueno vos puedes elegir entre dobles simples y triples según lo que hay un hoy el lunes le contamos a la gente si yo voy a ir por una simple ya me esté comiendo este para el fin de semana que más te veía una triple pero son dobles simples y triples se vienen en caja digamos y después te sentás con un llamador un viper que te avisa cuando está listo el producto un servicio autoservicio bastante tradicional y bueno después ya queda criterio de cada uno cuál elige cuál elige bueno comemos ahora esto cortamos y nos vamos a pedir las hamburguesas le vemos el menú todo como lo elegiste todo dale dale chin chin me sugeriste la smash porque es la que se viene ahora no la de la campaña de de si es una hamburguesa inspirada en el básquet en el básquet de hecho acá en esta plaza misma donde donde estamos hicimos un evento de inauguración de la hamburguesa con cancha de básquet el esmayado digamos es una técnica que lo que es hamburguesas hace un par de años que está bastante en auge es loco pero en youtube y demás plataformas hay mucha gente que es referente en el rubro de hamburguesas tanto acá como afuera y de se viene la es más llegada que vendría a ser como que la chatas un claro exacto hasta la plancha y viene como un picada fina se deshace en la boca digamos eso es como voy a probar a la cama después quiero que me cuentes porque me encantó como la propuesta como está mezclada la propuesta la carta bueno va 1 2 3 ya va ya el momento clave tiene cebolla en el medallón va picada dentro de lo que es la mezcla con la carne ustedes quieren que yo siga una nota ahora no no voy a seguir una nota bueno contanos y yo después me pego un segundo bocado de hamburguesa me gustó esto en que está inspirada la carta de williamsberg no digamos el barrio de williamsberg en brooklyn tiene distintas comunidades que son bueno obviamente los norte americanos y después también tienen muy fuertes comunidades mexicanas y judías entonces la carta si la vas visitando tiene por ejemplo una hamburguesa de falafel que es bastante tradicional de las comunidades judías tiene productos mexicanos como los burritos como las papas picantes que te acabas de comer con jalapeño y obviamente las hamburguesas que son lo que representa a la comunidad de eeuu así que de alguna manera representamos a todas esas comunidades y decidimos dar un lugar digamos a ese imaginario también bueno para y lo que tenés también es como que tenés groucho brando dylan williamsberg también los nombres hacen alusión oa personajes típicos que te podrás cruzar por brooklyn por nueva york o te podías cruzar claramente hay algunos que ya no están entre nosotros y esto cómo es cambia no cambia cada cuánto incorporan porque también es un mercado que te pide como siempre estar un poco al día no si van entrando por trimestre digamos nuevas hamburguesas al menú y en relación a eso también se bajan otras no porque obviamente al ser un restaurante monoproducto un poco no puede tener una carta con 50 platos pero si siempre tenemos 12 13 hamburguesas en el menú y las vamos como te digo rotando cada tres meses van entrando nuevas y van saliendo viejas bueno cosas que uno empieza a escuchar no el pan tiene que ser no sé el pan de papa no este es pan de papa el que estás comiendo este es pan de papa la papa frita tiene que tener no sé qué tiene que tener un nivel de grasa el blend de la carne todas cosas que son verdad bueno el blend de la carne obligatoriamente tiene que tener grasa no sé si es muy marketinero pero tiene que tener grasa pues lo que le da mucho sabor también independientemente de que después los los ingredientes tienen que ser digamos nobles porque no es lo mismo que uses cualquier carne más allá de que tenga grasa o no no va a ser rica si la carne no es buena pero digo lo importante y lo que nosotros siempre le damos mucha bola es sabes que tenés pan carne y queso y después puedes tener alguna otra cosa en distintas hamburguesas pero lo que hoy es que la base siempre va por ahí tiene que ser muy bueno todo porque estás hablando de productos que tienen que realizar las materias primas porque no son 20 ingredientes son 3 o 4 entonces esos 3 o 4 tienen que ser muy buenos y en la simpleza muchas veces está está la calidad siempre que vos le des bola a tener un blend que como el nuestro es de asado por ejemplo es carne asado el pan de papa como decías que también va como hablábamos antes tiene que ver mucho con las tendencias cuando nosotros arrancamos hace 6 años el pan de papa no estaba ni en el radar claro de golpe pasó a ser como una tendencia muy fuerte y se instaló entonces bueno es un rubro en el que hay que estar muy la gastronomía en general hay que estar muy atento a las novedades y en la hamburguesa particularmente tiene un submundo que como te digo se mueve mucho al calor de youtube de las redes sociales y demás porque la realidad es que la hamburguesa a diferencia de otras cosas cualquiera puede hacer una muy rica hamburguesa en su casa claro para venir acá es como que tenés que ofrecerles algo diferente claro más allá de que hacerla en tu casa te encanta pero después llega un momento que quedas hasta acá no si pero como te digo quizás una persona hace un video desde la casa con una hamburguesa riquísima que hizo y parece que no pero tiene muchas reproducciones en youtube o lo que fuera y uno termina a veces como local mirando las cosas que hace el amateur en su casa está bueno eso también no porque implica un poco está este espíritu de seguir abierto y decir de todo se puede aprender de alguien creativo que se le ocurrió mezclar dos ingredientes no estar un poco abierto a lo que pasa afuera no que claramente es inspiración para ustedes y también lo que hace la gente en su casa que muchas veces puede tener una muy buena idea es básicamente lo que a lo que nos dedicamos y darle mucha bola al producto nuestra chefe es Natalia Rossetti que es muy muy crack y le da mucha bola a la novedad y eso me parece que en esto el estar allornado todo el tiempo cuando le estás hablando a un público que muchas veces es consumidor de redes de la novedad y demás está todo el tiempo mirando para afuera también porque desde el teléfono puede ver lo que pasa en todo el mundo entonces es importante estar allornado bueno el rey de la hamburguesa acá desde Williamsburg pero donde en el corazón de Palermo acá Libertador y Avenida Infanta Isabel bueno Alejo un placer yo me como mi smash muchas gracias Mary un placer un placer a vos y todo este equipo y me sentí muy a gusto un placer no un placer así bueno gracias a Dios lo del food truck no funcionó pero esto es un golazo bueno chau 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 un nuevo destacado Alejo y las hamburguesas chau Williamsburg ¡Gracias!